Bien. Ángel, es que ayer mismo nos confirmaron cuando comenzaba el curso, que era hoy. Digamos que no hemos tenido mucho tiempo de hacernos a la idea. De un día para otro hemos visto que nos convocaban para los cursos que nos habíamos apuntado, pero no sabíamos cuándo iban a empezar hoy y mañana, que empieza también el de gestión. Entonces, yo creo que nos pilla un poco así. Bueno, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque, a ver, sí, es cierto, ha habido una avalancha en tema de las inscripciones y creo que sí había algunos problemas, digamos, de plazos para gestionar ciertas cosas. De hecho, por eso os he preguntado de qué entidades venís, un poco de qué ámbito de gestión venís, porque yo tampoco tengo esa información. Entonces, bueno, de todas formas, a ver, vamos a intentar participar, intentamos dentro de lo que podamos y sin ningún tipo de vergüenza, porque evidentemente todos estamos aquí para aprender. Entonces, por favor, id participando, id poniendo las dudas que tengáis, incluso respecto del propio itinerario, trasladadlo todo, porque, bueno, es un itinerario en el que os digo, voy a intentar ir despacio, porque vais a ver aspectos que van a ser muy novedosos para vosotras. Y, bueno, sí que es muy importante que todo el mundo, que como grupo, vayamos avanzando en paralelo y que todos lleguemos al mismo sitio con los mismos conceptos, porque si no, os vais a descolgar. Y esto, en gestión sabéis que todos los itinerarios casi siempre son progresivos. Si yo me descuelgo, después me va a ser difícil volver a engancharme. Entonces, vamos, entiendo las limitaciones, pero con la confianza de que estamos aquí para aprender, por favor, o sea, lanzaros, que no pasa nada, ¿vale? Bien. A ver, tercer sector, ponéis ahí también, bueno, pues sí, tiene que ver con tercer sector, pero no solo, ¿vale? No solo. Deciros que la contabilidad social también se utiliza o se puede utilizar en entidades que no sean de tercer sector, ¿vale? Vais a verlo después y vais a entender por qué puede ser así y por qué una empresa también puede utilizar contabilidad social, ¿vale? Bien. ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención del resultado del sondeo? ¿Alguna cosa que queráis compartir, que os sugiera, que os esté en estos momentos ahí generando tensión y queráis sacar? ¿Algo que, bueno, que queramos poner como punto de partida para empezar? Pues mira, yo no tiene nada que ver con la nube de palabras, pero cuando me mandaron los temas, o sea, contabilidad social del tema me parecía muy atractivo, y luego vi los temas y digo, madre mía, llegaré yo al nivel, ¿no? Porque vi como que los títulos eran muy complicados. Entonces, yo estoy un poco preocupada por si va a ser muy denso y no voy a poder seguirlo bien. Pero yo me voy a aplicar, ¿eh? Voy a ponerlo todo y voy a aplicarme. Me alegro. No, vamos a ver. No es un problema de densidad. Vais a ver que os voy a intentar llevar, ¿vale? Os voy a intentar llevar para que vayamos todos caminando de la mano en el proceso, ¿vale? Y no es un proceso especialmente complejo, ¿vale? Sí que es cierto que tiene una metodología propia y tiene algunos conceptos que vamos a empezar a hablar de ellos. Cuando yo empece a hablar me vais a pensar que soy un marciano, ¿vale? Y después de dos semanas o de tres semanas seremos 25 marcianos, ¿vale? Me explico. Es decir, vais a entender perfectamente cuando hable de valor social de mercado o valor social de no mercado, vais a entender perfectamente ya qué significa eso, ¿vale? Pero sí es cierto que hay un punto de cierta terminología propia asociada al modelo que sí que vamos a tener que ir interiorizando, ¿vale? Esa metodología o esa terminología es la que sí que es cierto que aparece mucho en el itinerario del programa, ¿vale? Por eso os puede dar la sensación de, jo, que agobio, que esto me suena aquí a la teoría de la relatividad. Pero no, no, para nada, para nada, ¿vale? Tampoco, aunque muchos venís del ámbito de gestión, tampoco os preocupéis. Esto no es un curso de contabilidad al uso, ¿vale? Es decir, no vamos a aprender, no vamos a venir de la contabilidad doble partida y os voy a enseñar otra contabilidad semejante a la de doble partida como la que habéis estudiado en la universidad. Pues no, no tiene nada que ver con eso. Es otra, se llama contabilidad social, es una métrica de medida de valor social, pero evidentemente, aunque sí tiene relación con la contabilidad, no es un sistema de gestión contable al uso, ¿vale? Entonces, en ese sentido también relax, ¿vale? Entonces, confianza en que lo vamos a poder hacer. Vamos a intentar apoyar cada paso que damos con algunas prácticas para que podáis ir visualizando cómo se hace. Y el objetivo, aunque entiendo que es tremendamente ambicioso, el objetivo es que vosotros lleguéis al último día y conozcáis este sistema y técnicamente lo podáis aplicar en vuestras organizaciones, ¿vale? Pues evidentemente, cada organización y con las características que pueda tener cada organización, pues a lo mejor podéis decir, pues mira, yo no me meto a esto o yo me meto a esto o cómo me meto o necesito que alguien me ayude. Pero bueno, eso es otra historia. Pero la idea es que por lo menos sepáis de qué va esto, ¿vale? De qué es la contabilidad social, ¿vale? Más cuestiones, más dudas, más dudas por ahí. Bueno, pues si no hay más dudas, empezamos, ¿vale? Y ahora sí que empezamos de verdad, ¿vale? Entonces, os comparto... Bien. Vale, pues aquí tenéis el título, ¿no? A lo mejor alguien viendo el programa se le ocurrió decir, dijo, ¡guau, yo ya sé cómo responder a lo que me sugirió, ¿no? Bueno, a ver, la contabilidad social, básicamente, lo que pretende es esto, ¿vale? Medir el valor generado por mi organización, ¿no? Entonces, en el sondeo habéis visto, bueno, os ha saltado la palabra impacto. La palabra impacto está muy de moda. Todo lo que se quiere ahora, o sea, muchas de las cosas que se quiere hacer es medir impacto social, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a ir un poquito más allá, y aunque la contabilidad social nos vale para medir impacto, y después os diré cómo, lo que quiero medir es valor generado por mi organización, ¿vale? Quiero medir valor generado por mi organización. Dicho esto así, a bote pronto, y diciendo quiero medir el valor generado por mi organización, pues igual os suena un poco complicado decir, bueno, vale, ¿y qué es esto del valor? Y yo, o sea, ¿cómo puedo pensar en medir el valor en mi organización, no? Bueno, no es muy complicado. Si vosotros vais a vuestras entidades, los que todos formáis, como decíais en el cuestionario, que formáis parte de una entidad, ¿no? Si vais a vuestra entidad y vais a los que tenéis un plan estratégico, o mismo en vuestros estatutos, en muchos casos, pues seguramente tenéis una parte que pone misión y visión, o valores, de vuestra entidad, ¿vale? O sea, esas cosas que normalmente se trabajan al principio en los planes estratégicos y después ya se van, digamos, se escriben y se ponen ahí, pero después nos cuesta volver a ellas, ¿no? Bueno, en vuestras entidades, en casi todas, tenéis escrito cuál es la misión, cuáles son los fines, cuáles son los valores, y, bueno, entiendo que como organización social que sois, pues imagino que vuestras planificaciones, vuestros diseños, vuestra orientación de actividades, lo que hacéis, va fundamentalmente orientado a eso, ¿no? Va orientado a cumplir, va orientado a intentar conseguir esa misión y esos valores, ¿vale? Bueno, entiendo que hasta aquí no me equivoco. Bien, vale, pues si yo lo que intento es conseguir o llegar a esos, alcanzar esos valores, claro, la siguiente pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo sé si yo estoy generando valor? ¿Cómo sé si lo que yo hago o lo que estoy haciendo realmente está aportando valor, ¿vale? Yo hago muchas cosas, trabajo mucho, le dedico muchas horas, pero realmente estoy consiguiendo lo que quiero, estoy generando valor a todos los grupos, y ahora os voy soltando palabras ya para que os vayáis, para ir poco a poco, ¿no? Esto es como la medicina, hay que ir poquito a poco. Yo le estoy generando valor a mis grupos de interés, a mis stakeholders, a la gente, a los grupos con los que me relaciono, ¿vale? Como organización. Bueno, pues esa es una pregunta interesante, supongo que muchos de vosotros os la habéis hecho, ¿no? Y, claro, una vez me hago esta pregunta, claro, viene la siguiente, que la siguiente incluso es un poquito más complicada, ¿no? Y es decir, vale, y si yo tengo claro que lo que tengo que generar como organización es valor a mis grupos de interés, y en general a la sociedad, a la que yo represento con mis grupos de interés, mis stakeholders, claro, y si yo tengo que generar ese valor, ¿cómo puedo saber si lo estoy generando? ¿Cómo puedo medirlo? ¿Cómo puedo saber si realmente genero valor? Y al mismo tiempo, claro, si estoy generando algo, estoy haciendo algo, tengo que medirlo, ¿no? Tengo que saber cómo puedo cuantificar o cómo puedo medir eso, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, ¿cuál es el valor que estoy generando? Porque a lo mejor yo pienso que es uno, pero a lo mejor mis grupos de interés no tienen muy claro que el valor que me pidan como organización sea ese que yo creo que tengo que aportar, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que tenemos es un montón de dudas, ¿no? Es decir, vale, parece que lo que buscamos, un poquito más allá del impacto, lo que buscamos en estos momentos es saber cuál es el valor que como organización estoy aportando a la sociedad, ¿no? Y como la sociedad es muy grande, diversa y muy extensa, al final, yo lo que voy a hacer es decir, Boni, ¿cuál es el valor que como organización estoy aportando a la sociedad, pero con la que me relaciono, con la que tengo más contacto, con la que interactúo, con mis grupos de interés, con mis stakeholders, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis ahí en el título, es lo que me preocupa, lo que nos preocupa y lo que nos va a ocupar en estas seis sesiones. Es decir, ¿cómo podemos saber cuál es el valor que estamos aportando como organizaciones a la sociedad? Y esta es la pregunta que nos hacemos y, como veis, no tiene una respuesta fácil, ¿vale? No tiene una respuesta fácil porque, en primer lugar, cogemos o estamos o estamos indagando sobre un concepto que es complejo, que es el concepto de valor, ¿vale? Si ahora hiciéramos otro sondeo, que no lo vamos a hacer, pero si pusiéramos o si abriéramos micro y preguntáramos qué entendemos cada uno de nosotros por valor, ¿vale? O cuándo se entiende que estamos generando valor, pues seguramente tendríamos respuestas de lo más diverso y probablemente algunas incluso antagónicas, ¿no? Entonces, la primera dificultad que tenemos en lo que vamos a hacer es identificar qué es esto del valor, ¿vale? O sea, o de qué estamos hablando cuando nos referimos al valor, cuando decimos que queremos medir valor, ¿vale? Bien, pues para ello si queréis interrumpirme en cualquier momento, a ver, como tenemos el micro muteado y entiendo que nos ordenamos bastante bien, si queréis interrumpirme en algo, preguntarme algo, sugerir algo o simplemente comentar algo que en estos en algún momento os esté ahí quemando un poco y queréis sacar, pues con orden no hace falta que yo os dé palabra, ¿vale? Intervenís, me paráis y vamos aclarando cosas, ¿vale? Bien, si no hay ninguna cuestión aquí o no hay ninguna cuestión adicional y tenemos claro que parece que que lo que queremos medir, o sea, lo que queremos identificar es cuál es el valor que estamos generando, bueno, pues entonces nos vamos a identificar qué es esto del valor, ¿vale? Y, claro, para eso tenemos que irnos un poquito, pero son un poquito y vamos a ver cuatro pinceladas de la perspectiva clásica de lo que es el valor, esa perspectiva clásica que es un poco lo que nos está acompañando hasta nuestros días, ¿no? Y que, bueno, aunque últimamente ya se está, y desde hace algunos añitos, ya se está poniendo entrada de juicio y se está, y están apareciendo normativas que inciden en otros aspectos de valor, pues la perspectiva de valor que tenemos hasta hace bien poco o hasta ya prácticamente es la perspectiva clásica de valor social, ¿vale? Y entonces esa perspectiva de valor social se identificaba o se identificó con lo que se llama el óptimo social, ¿no? Es decir, ¿cuándo una sociedad, cuándo una organización, cuándo estamos creando, generando valor social, ¿no? Y parece que el máximo, o sea, lo que se nos decía o lo que se decía que es que se dice que una sociedad o estamos generando valor social cuando, digamos, todos los elementos o todos los miembros de esa sociedad pueden, digamos, obtener el mayor resultado, el mayor beneficio. Y aquí ya hemos identificado un elemento que es y que está impregnado en toda la cultura económica que es el elemento del beneficio, ¿vale? Es decir, parece que una sociedad tendrá mayor valor social siempre que la totalidad de sus individuos maximicen, digamos, su beneficio dentro de ella y lleguemos a ese, digamos, óptimo social, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que esto a partir de los 70 con los neoclásicos, con Fritman y todos los demás, pues, se ha derivado y entonces el óptimo social se ha derivado al valor económico y entonces se entiende que cuando estamos hablando de óptimo social y estamos hablando de beneficio, estamos en el valor económico, es decir, tenemos que maximizar el valor económico, se supone que si una sociedad maximiza su valor económico y obtiene el máximo beneficio, esa sociedad genera valor y está generando valor a todos sus miembros, ¿no? Bien, nos encontramos entonces con una situación donde se identifica óptimo social con valor económico y esto con beneficio y esto es lo que nos ha llevado a lo largo de todos estos últimos 40, 50 años y entonces con esta situación bueno, pues parece que está claro que quienes son los principales elementos de generación de valor económico, pues parece que son las organizaciones económicas, las empresas, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues, si nuestro tejido económico y productivo va bien, pues evidentemente nuestra sociedad parece que va bien y cuando nuestro tejido económico va mal y las cosas normales, pues la sociedad va mal, ¿vale? bueno, como veis, este argumento que ha sido un argumento que se ha traído desde hace muchísimo tiempo, pues este argumento en estos momentos craquea por todos los lados, ¿vale? Craquea por todos los lados primero por el propio sistema microeconómico, ¿vale? Es decir, parece que vale, tenemos que maximizar el beneficio, pero en esa maximización del beneficio y en ese óptimo donde, bueno, pues, ese óptimo, si algunos sabéis de economía, probablemente conocéis el óptimo paretiano, ¿no? Es decir, donde una sociedad alcanzará su máximo beneficio cuando el beneficio conjunto de todos sus miembros sea el máximo, ya, pero ¿y la equidad dónde está? Porque, bajo esa perspectiva, da igual que uno tenga un beneficio de 10 y otro un beneficio de 0, si estamos maximizando el beneficio, pues en teoría estamos en el máximo valor social, probablemente al que le toque 0 no esté muy de acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los temas de equidad se nos han quedado por ahí. Por otro lado, hay otros elementos que hacen que esto no funcione, ¿no? Y probablemente todos conocéis y todos sabéis y todos habéis sabido hablar de las externalidades, ¿vale? Sobre todo de las externalidades negativas, ¿vale? Es decir, estamos hartos de ver situaciones, de que nos trasladen cosas donde el beneficio económico o la maximización del beneficio se produce a cambio de que hay un montón de externalidades negativas que no se están contemplando, ¿vale? Bueno, pues, muchas veces ese beneficio económico también se incorpora o se disfraza o se traslada ese beneficio social, pero no se trasladan las externalidades. Hay casos, ejemplos que podéis, que podemos traer, os acordáis de las macrogranjas que se querían montar o que se montan en determinadas zonas donde al final se genera una gran productividad, se generan puestos de trabajo, pero no se habla de todo el componente, digamos, ecológico que se traslada alrededor de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que las externalidades negativas no están incorporadas en ese valor, es decir, las externalidades negativas no están incorporadas en el sistema de precios y, por tanto, no están incorporadas en el beneficio. Si, en algún caso, tuviéramos que incorporar la externalidad negativa, probablemente esa actividad o no fuese rentable o el beneficio que se generase no fuese lo suficiente como para hacer la inversión que se quiere hacer, ¿vale? Entonces, como veis, hay diferentes situaciones en las que, pues, como veis, se producen fallos de mercado, se producen situaciones que hacen que ese óptimo social definido como valor económico y como maximización del beneficio, pues, en principio, no nos valga como elemento de valor, ¿no? Fijaros, y os pongo ahí ejemplos, estos son ejemplos, algunos muy recientes, algunos prácticamente de antes de ayer y otros, pues, de hace algunos, de hace algunos días, ¿no? Como veis, bueno, pues, salen artículos o aparecen artículos que dicen, bueno, pues, ¿cuánto costarían tus compras si pagaras por los costes ocultos, ¿no? Recordad, por ejemplo, el sector de la ropa o, fíjate, o sea, hay una situación donde Apple, que no se caracteriza por tener pérdidas, precisamente, pues, resulta que le va muy bien, pero, sin embargo, se enfrenta en Europa a una deuda por ilusión fiscal, ¿vale? Como sabéis, a Apple la han condenado hace poquito la Comisión Europea a una deuda de, a una sanción de, no sé cuántos miles de millones por, digamos, información, o sea, por manipulación de información y por una serie de cosas, ¿no? O veis, como por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores multa con 10,25 millones a una farmacéutica por disparar el precio de un medicamento tras hacerse con el monopolio, ¿vale? Evidentemente, otro fallo de mercado, las situaciones de un monopolio, ¿no? O, y os traigo la última noticia, esta prácticamente, como dice el otro de ayer, ¿no? Bueno, pues, cuando se empezó a hablar de lo que cobran, de lo que se cobra en la banca, ¿no? Y entonces, bueno, pues, fijaros, pues, habla ahí, o sea, habla de, bueno, pues, la élite bancaria gana más de un millón de euros mientras se despide un tercio de la plantilla. Entonces, uno se pregunta si con esta situación se está generando valor social. Y la respuesta es que parece que no. Parece que el sistema que tenemos en estos momentos de medir, pues parece que no mide el valor que se está generando, ¿vale? O cuanto menos lo disfraza, ¿vale? Si vais a vuestro sector y si vais a lo que tenéis entre manos, a vuestras entidades, ¿vale? Vosotros tenéis un sistema contable. Todos, o casi todos, o muchos, provenéis del ámbito de gestión y administración, ¿vale? Y como buenos gestores y administradores tenéis una contabilidad financiera que al final del año dice lo que habéis ganado o lo que habéis perdido. Dice, os da el resultado. Y ahora os hago una pregunta abierta. ¿Creéis que vuestra contabilidad financiera refleja el valor que estáis generando como organización? ¿Se os ha dado alguna situación en la que se os haya planteado encima de la mesa esto que os estoy contando? ¿Alguna situación dentro de vuestra entidad? Venga, un minutito, pensamos y a ver si se nos ocurre algo. Venga, la primera pregunta es fácil. ¿Medís el valor de lo que hacéis exclusivamente por el resultado económico de vuestra contabilidad? Buenos días, Ángel. Hola. Bueno, me lanzo. Venga. Bueno, en nuestro caso, casi siempre todo se mide por la parte económica y es la que suele preocupar más a la parte directiva. Y sí que se mide eso en términos económicos y el valor social que aportamos igual se hacen muchísimas cosas y nos medimos o no tenemos claro cuál es el impacto. Y bueno, también por otro lado solemos ser las organizaciones económicamente solemos tener muchísimas dificultades. O sea, es posible que en un momento dado, posible no, es casi seguro que en algún momento dado vuestra entidad de pérdidas de resultados negativos, ¿verdad? Sí, muy probable y muchas veces pasa. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Cuál es el sentimiento que tenéis y cuál es el... ¿Cómo lo vivís? Pues con muchísima preocupación porque, claro, tenemos que ser sostenibles, lo primero hay que ser sostenibles económicamente y si no, si damos pérdidas un año o otro o otro, pues al final es que económicamente pues eso, si no tenemos dinero no podemos funcionar. Evidentemente. Entonces, eso genera muchísima preocupación. tanta que lo otro queda difuminado, ¿no? Bueno, vosotros dime un poco vuestra entidad, ¿cuántos sois? O sea, dame un poco ubicación de tu entidad porque no sé... Vale, pues mira, nosotros estamos en la provincia de Murcia, en un pueblo de la comarca del noroeste. Somos una entidad, pues somos grandes, somos más de unos 150 trabajadores de media, sí, atendemos a, bueno, desde servicios de atención temprana hasta servicios de residencia, centros de vía y, bueno, trabajamos sobre... ¿Cuántos asesorios? Pues con los pequeños, con los menores, unos 350. Vale. O sea, que sí, somos bastante, bastante grandes, sí. Y bueno, y yo, bueno, yo antes ocupaba otro puesto, ahora ocupo el de la gerencia y sí que ahora me doy cuenta de la preocupación que genera la parte económica. igual yo antes le daba más valor a lo que hacíamos y al impacto que tenía, pero claro, ahora que veo las cosas desde otro punto de vista, pues que la parte económica es que genera mucha preocupación y muchos quebraderos de cabeza porque claro, al final tienes que ser sostenible. Yo aquí estoy con mis compañeras de administración, con Ángela y con Patti y estamos ahí siempre pidiendo, yo estoy siempre pidiendo balances provisionales y a ver qué, porque bueno, el año pasado, el 2023, un poco desastroso y a ver, a ver qué podemos, qué podemos hacer. Entonces, claro, al final, pues se tapa, se tapa la, la, la parte del, del valor social. Vale, perfecto, me encanta, me mola esta visión porque es una y me da pie para deciros algo, la contabilidad social no sustituye a la contabilidad económico-financiera, vale, no quiere decir que ahora, con lo que os acabo de decir, que la contabilidad económico-financiera no tiene sentido y hay que hacer contabilidad social, no, 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 para, no, no es eso, no es eso, lo que estoy, lo que os estoy diciendo es que nos estamos perdiendo algo, vale, nos estamos perdiendo mucho, muchas cosas, porque no olvidemos que, sí, es cierto, la parte económica nos, nos ocupa y nos tiene que preocupar, lógicamente, pero al final estamos ahí para otra, para algo, vale, que es atender a personas con discapacidad, eso no se nos puede olvidar, eh, entonces, que la, la preocupación no nos haga, no ver lo demás, vale, y bueno, me, al final de las sesiones, cuando lleguemos al final de todas las sesiones, a ver qué opinión me das, a ver, a ver, qué te parece, vale, más, más intervenciones, ¿alguien quiere decir algo? Yo soy Beatriz y trabajo en la confederación, nosotros, además del, del impacto económico, o yo por lo menos, en mis programas, el valor social lo mido de una manera muy, muy básica, que es el número de personas a las que llegamos, vale, pero que no tenemos en cuenta, a lo mejor, ni la profundidad del impacto, o sea, hasta dónde llegamos, suele ser el número de personas o entidades a las que hemos informado, atendido, apoyado, pero a partir de ahí, del dinero y de esto, yo creo que, por lo menos en los programas que yo desarrollo, no medimos mucho, mucho más el valor social. Vale, vale. Hola, buenos días. Ay, perdón, Ángel, te he interrumpido. Dale, dale. Tiro, ¿sí? Sí, sí, sin problema. Vale, bueno, yo me llamo Ana y trabajo en Futucan, somos una entidad de Castilla-La Mancha y, prestamos apoyo a casi 500 personas en toda la región y nosotros en, aparte, obviamente, de la gestión económica financiera, porque sin recursos económicos difícilmente se puede costear nóminas para profesionales, etcétera, etcétera, o sea, eso creo que es de pero grullo, sí que intentamos medir el valor que aportamos a los distintos grupos de interés, pues, por ejemplo, poniendo el foco en su satisfacción, en qué necesidades quieren ellos que sean cubiertas a través de nuestros servicios y dentro de los grupos de interés hacemos segmentaciones entre grupos de interés internos, externos, sí que los tenemos priorizados, uno de nuestros grupos de interés fundamental es las personas beneficiarias de los servicios de apoyo porque es el sentido de la entidad y es el propósito y el por qué estamos aquí, pero también otro grupo de interés muy importante para nosotros es nuestro equipo de profesionales, por ejemplo, entonces generamos programas de bienestar psicológico para el profesional, ponemos el foco en medir clima, hacemos encuestas intermedias, por ejemplo, cada ciertos meses yo les paso una encuesta que les digo hola, qué tal, y para que me cuenten un poco qué tal se encuentran si están contentos y no, y con eso lo que yo intento desde mi área, bueno, yo llevo el área de calidad, lo que yo intento desde mi área es establecer indicadores que me permitan ir midiendo de qué manera Futucan va aportando valor a estos diferentes grupos de interés, que las personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos una encuesta también que mide la felicidad porque nuestro propósito tiene que ver con el concepto de felicidad, relacionamos los planes de apoyo con de qué manera estamos logrando que estas personas sean cada vez más felices, estén cada vez más, bueno, no sé si he resumido un poco así de qué manera intentamos medir otro valor que genera la entidad más allá lógicamente del económico porque es verdad que las entidades sociales generamos valor económico, generamos puestos de trabajo y generamos economía social y eso es lo que quería decir. Vale, bien, veo que algunos hay conceptos que yo os voy a trasladar que ya los tenéis incorporados con lo que os va a ser más fácil, ¿no? Bien, es bastante, lo comentabais en las dos últimas intervenciones, los que os aventuráis a intentar medir algo más que un resultado económico, casi siempre acabamos en los indicadores, ¿vale? Entonces, utilizamos, pues eso, encuestas de satisfacción que miden la satisfacción, vamos a indicadores, ¿vale? La contabilidad social va a intentar dar un paso más, ¿vale? Va a dar un paso más y es un paso arriesgado, ¿vale? Pero es un paso que va a intentar llevar a la, o sea, va a buscar la comparabilidad o va a ir hacia la comparabilidad con la contabilidad económico-financiera. Ya lo veréis, os lo dejo ahí, no quiero contaros más porque si no, ya no volvéis y nada, lo iremos viendo, pero bueno, veo que en algún caso sí lo medís, pero bueno, es cierto que en algunos casos, pues no, los que no lo midáis, por favor, medidlo, ninguna entidad de servicios sociales, es importante toda esta otra parte que no es la económico-financiera. A ver, en definitiva, digo, por resumir un poco, ubicar lo que vamos, lo que estamos haciendo, ¿vale? Perdón, Ángel, casi todos los que trabajamos también con programas financiados, pues, da lo mismo por cualquier financiador, todos esos programas que tienen esos objetivos, normalmente son cuantificables, aunque a veces son cualitativos, el propio programa, el objetivo del programa. Estaba pensando, por ejemplo, ahora en programas financiados por el IRPF, que tú sabes mucho que nos has acompañado también para ver cosas. si tú cumples esos objetivos cualitativos, ya estamos hablando también de un impacto social, entiendo. Es que, si no, o tenemos indicadores económicos, o tenemos indicadores, bueno, no sé cómo se llamaría, cualitativos y cuantitativos, y todos estamos participando en programas sociales, porque formamos parte del tercer sector, y cuando recibimos esos fondos que los tenemos que justificar, los justificamos obviamente económicamente, pero los justificamos cualitativamente. Entonces, ese es el impacto que tienen. Por eso, también estaba yo un poco perdida con el tema de la contabilidad social. No, estaba yo con mis, o sea, no entendía muy bien qué era la contabilidad social. Ahora sí, bueno, nos estás hablando del valor social, etcétera, pero quiero decir, venimos trabajando con eso desde siempre, ¿no? Objetivos a nivel social, medidos con indicadores y medidos de manera cualitativa. Vale, sí, es que es de donde venimos, es la forma de medir. Hay otra forma de hacerlo, más arriesgada, pero yo simplemente te dejo un dato, o sea, te hago una pregunta para que os llevéis, ¿no? Yo puedo medir, o sea, vamos a coger el ejemplo de este curso, ¿no? Es decir, yo puedo entender que este curso es muy interesante o tiene un gran impacto si os habéis apuntado muchos, ¿no? Mi indicador puede ser el número de personas anotadas al curso. hasta ahí llegamos. El indicador sería una parte, o yo lo identificaría como algo más económico, más que social, porque puede haber muchos motivos por el que somos muchos. Claro. No un motivo social, me refiero, no el motivo de, bueno, yo al menos lo veo así. Sería que después pudiéramos, o al menos por lo que nos has dicho, que pudiéramos, si el objetivo es que lo entendamos y lo podamos aplicar, sería que lo aplicáramos en nuestras organizaciones y que tuviéramos no un éxito en ponerlo, al menos de intentar y sacar conclusiones. Exactamente. Exactamente. Es decir, yo puedo medir a cuántas personas estáis anotadas a este curso, pero creo que después es mucho más interesante poder medir el valor que os ha generado. Porque podéis, a ver, o sea, yo puedo llegar a la conclusión o puedo llegar puedo concluir que el curso es un éxito porque se han anotado 50 personas, pero podemos llegar al final y puedo, como grupo de interés del curso, puedo preguntaros qué valor os ha aportado este curso y a lo mejor lo que me trasladáis es que no os ha aportado nada. Entonces, ¿lo que yo he hecho ha aportado algo? No. Entonces, no digo que no tengan valor esas cosas, ¿vale? No digo que los indicadores no tengan valor. No quiero decir eso para nada. Pero quiero que veáis por dónde va la contabilidad social. La contabilidad social va por intentar medir el valor que estamos generando. ¿Vale? Y entonces, los KPIs no nos llegan. No nos llegan. Tenemos que ir un poquito más. ¿Vale? Entonces, lo dejo ahí y veréis y vais a ir viendo porque es una metodología de funcionamiento y por lo tanto no simplemente se trata de buscar un índice, se trata de es articular una forma de medir valor, de monetizar valor. ¿Vale? Entonces, iremos poco a poco viendo cómo llegamos a eso. Pero vamos, quedaros con esta copia. ¿Vale? Bien, avanzamos un poquito más. En definitiva, la identificación del óptimo social que se viene haciendo con el valor económico generado en las organizaciones elimina el hecho de que empresas y organizaciones son realidades que interaccionan con la sociedad y con su medio generando impacto económico, social y medioambiental, no solo económico. ¿Vale? Entonces, el sistema de medición se nos queda corto. Yo no puedo medir el valor de una entidad de Murcia solo si tiene resultados positivos o negativos. ¿Vale? Si solo mido eso me estoy quedando y entiendo que nos preocupe, pero hay más y debemos de ir un poquito más. ¿Vale? Para ello, ¿cuál es, en este sistema, en esta forma de medir el valor social, ¿cómo se mide esto? Bueno, pues se mide con la contabilidad. La forma de medir valor económico es la contabilidad tradicional. Es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Vale? La forma de medir el valor económico y el objetivo, ¿vale? De eso, es el beneficio. Y entonces, evidentemente, bajo esta línea lógica generaremos mayor valor social, cuanto mayor valor económico generemos y eso, ¿cómo lo podemos saber? Pues cuanto mayor beneficio generemos. Bien, esto, como veis, y como os he dicho, esto tiene muchas limitaciones, muchas limitaciones al alcance y tenemos que salir de esto porque nos estamos perdiendo mucho. ¿Vale? Como veis, ese óptimo social y la maximización del valor económico no se sostiene por los fallos de mercado y muchos otros elementos que están incorporados en la realidad económica que no lo mide la contabilidad. ¿Vale? La contabilidad tradicional tiene otro problema y es que solo mide el beneficio desde el punto de vista del propietario, del accionista, no de los grupos de interés. ¿Vale? Cuando nosotros estamos calculando el resultado económico, ese resultado económico es de preocupación para, digamos, en una empresa claramente para el dueño de la empresa. ¿Vale? En una cooperativa para los socios propietarios de la cooperativa y en una entidad para los socios de la entidad, pero no para los demás grupos de interés. ¿Vale? No sé, no puedo medir, no puedo tener información de ese beneficio para otros grupos de interés porque no me lo mide la contabilidad. ¿Vale? Y por otro lado, la contabilidad tiene otro problema y es que solo mide las transacciones de mercado, solo mide lo que tiene precio. ¿Vale? Y como decía el amigo Machado, solo el necio confunde valor y precio. ¿Vale? Entonces, hay muchas situaciones en las que una organización genera valor pero no tiene un precio. Y esto que os acabo de decir, vosotros lo vivís todos los días a todas horas. ¿Vale? ¿Cuántas cosas hacéis que no tienen precio? Que no cobráis. Seguro que bastantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que se nos está quedando. Es decir, yo no puedo entender el valor social desde la perspectiva clásica. No nos vale. Por tanto, ¿qué problema tengo? Que tengo que cambiar el paradigma. ¿Vale? ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis en el dibujo? ¿Qué es lo que veis? Un pato. Un pato. ¿Vale? ¿Todos veis un pato? Y un conejo. Es decir, tenemos que cambiar el paradigma, la forma de ver las cosas. A lo mejor solo vemos pato y resulta que tenemos conejos. O a lo mejor hay que ver el pato y el conejo. Hay que ver las dos cosas. Pero cuando todo el mundo te dice que eso es un pato, al final lo único que ves es un pato. ¿Vale? Tenemos que buscar, tenemos que irnos a un paradigma alternativo. Tenemos que comprender a las organizaciones desde la perspectiva de la aportación que generan a la sociedad y no desde los resultados económicos que generan. No quiere decir que no nos preocupen los resultados económicos, pero tenemos que entender que como organizaciones lo que nosotros aportamos va mucho más allá de un resultado económico. ¿Vale? Desde esta perspectiva necesitamos un sistema de información que identifique cuál es el valor que genero no sólo para mis socios, no sólo para mis accionistas, sino para todos los grupos de interés con los que me relaciono. Necesito una perspectiva multi-stakeholder. ¿Vale? Necesito visión desde diferentes puntos. No me vale sólo no me vale sólo los usuarios, no me vale sólo el resultado económico. Tengo que tener diferentes visiones y tengo que ver, tengo que intentar identificar ese valor que genero a mis diferentes grupos de interés o stakeholders. ¿Vale? Bien. Y después necesitamos recoger el valor no sólo del ecosistema de mercado, no sólo del ecosistema de valor que tiene precio, sino el que estamos generando a través de otros ecosistemas. ¿Vale? Como el valor de no mercado o yendo más allá a partir también del valor emocional. ¿Vale? Del sistema de valor emocional. ¿Vale? Entonces, este paradigma alternativo es el que nos lleva a que tengamos que romper nuestra visión de eje de ordenadas, ¿vale? Donde nos quedamos con el valor económico y parece que el valor económico es algo que está digamos ubicado en las entidades mercantiles. Parece que sí, que nosotros las entidades sociales generamos valor social, pero a ver si lo importante es que no demos pérdidas también, ¿vale? Y resulta que al final lo que tenemos es una mezcla y lo que tenemos es lo que vamos a llamar el valor social integrado. Es decir, como entidades o como organizaciones generamos valor económico, pero también generamos valor social. ¿Vale? Y tenemos que ser capaces de medir los dos. ¿Vale? Y aquí es donde viene la dificultad y donde tradicionalmente hemos tenido grandes dificultades o tenemos grandes dificultades y es que el valor económico se mide en euros y se mide a través de un sistema de contabilidad económico-financiera. Ya, pero ¿y cómo medimos el valor social? ¿Qué hacemos? Utilizamos KPIs, utilizamos indicadores, utilizamos memorias, utilizamos valoraciones y es la forma que tenemos de trasladar cuál es el valor social que estamos generando. Ya, pero ¿y si fuéramos capaces de convertir ese valor social en euros? Si somos capaces de hacer eso, podríamos integrar, porque tendríamos el valor social medido de la misma forma que el valor económico y por tanto podríamos integrar y tendríamos valor social integrado. Ese es el reto. Y eso es lo que allá por el año 2011, desde la Universidad de Deusto con algunos centros especiales de empleo del País Vasco empezaron a iniciar. Dijeron ¿cómo podemos en un único sistema incorporar valor social y valor económico? Y de ahí nació la contabilidad social y la contabilidad social lleva desde el año 2011 sigue en construcción porque sigue avanzando. La contabilidad social está muy trabajada ya en la parte de transacciones económicas y valor de no mercado, lo que tenéis en la parte derecha de la gráfica a la derecha y trabajando con los accionistas pero también con múltiples stakeholders. Al final lo que vamos a conseguir cuando trabajemos con valor de no mercado y con valor de mercado y con los múltiples stakeholders vamos a llegar a ese valor social integrado que es la contabilidad social pero no nos quedamos ahí porque también desde G Accounting que es la agrupación de interés económico que recoge a todo el mundo de la contabilidad social desde ahí también se está trabajando en medir o intentar medir el valor emocional la perspectiva de valor emocional y el reto último será no solo ver cómo generamos valor a nuestros grupos de interés sino también a otros grupos que no son grupos de interés nuestro pero que indirectamente también les estamos generando valor esa última parte no nos va a ocupar el curso es decir no vamos a entrar ni en el valor emocional ni en los no stakeholders vale nos vamos a quedar en intentar llegar al valor social integrado vale a la contabilidad social integrando valor económico valor de mercado valor de no mercado y desde una perspectiva multistakeholder esto es a donde queremos llegar vale dudas hasta aquí comentarios el que se quiera que se quede y el que no se crea esto pues ya se puede ir se ahorra cinco semanas ningún comentario me sorprende que nos genere ningún comentario pero bueno avanzamos entonces qué es la contabilidad social qué es cómo la podemos definir vale es un modelo de gestión vale es un modelo de gestión como la contabilidad financiera vale que tiene el objetivo de transferir información vale o sea lo que tenemos es un modelo que nos va a aportar información en términos monetarios esto es clave porque no vamos a obtener indicadores no vamos a tener KPIs vamos a tener euros de valor entonces en términos monetarios del valor distribuido o detraído por la organización a la sociedad que en este caso está representada por los diversos grupos de interés vale esto es la contabilidad social es decir es un modelo de gestión que nos va a permitir medir el valor distribuido detraído por la organización a sus stakeholders en definitiva a la sociedad representada por sus grupos de interés que es con quien yo como organización me relacione vale pues ya sabéis qué es la contabilidad social y ahora el reto es cómo hacerlo ser capaz de poder hacerlo vale entonces os pongo ahí unas características que son muy importantes respecto a la a la contabilidad social vale la contabilidad social es sistemática es decir no se trata de algo algo no algo específico para una organización sino un proceso estandarizado de uso universal vale esto quiere decir que mi contabilidad social la que haga yo para mi entidad no va a ser diferente del resto de las contabilidades sociales que cada organización y por eso pongo lo siguiente universal también cada organización o entidad puede hacer es una metodología que vale para una entidad mercantil para una entidad social y para una administración pública ¿qué va a pasar? pues que una entidad mercantil probablemente una gran parte de su valor social perdón de su valor de su contabilidad social esté en el valor social del mercado ¿por qué? porque evidentemente su finalidad es intervenir en el mercado mediante precio pero esto tampoco ha quedado tan así porque veis que cada vez más las entidades mercantiles se están preocupando por esa parte que no es el valor de mercado se están preocupando por su responsabilidad social por la interacción con los colectivos por afectar a sus economías locales ¿por qué? entre otras cosas porque son criterios de consumo para el consumidor también ¿vale? entonces como veis esto del valor social ya no es algo que quede recluido en el ámbito de las entidades sociales sino que tanto una entidad mercantil como una entidad social como una entidad como una administración pública puede utilizar esta metodología y calcular su contabilidad social ¿vale? Ángel perdona al leer sistemática entiendo también que tiene que ser una contabilidad que hace toda la organización no una parte de la organización es decir yo no puedo llevar contabilidad social de las áreas que yo llevo sino sería algo más estratégico de toda la organización porque requeriría más de una persona que recoja información y datos ¿no? a ver cuando digo sistemática me refiero a que la metodología es única ¿vale? entonces al ser una metodología única se puede aplicar a cualquier tipo de entidad me dice ¿se puede aplicar a una parte de la entidad? sí se puede aplicar a una parte de la entidad hay que ver el interés que puede tener eso pero se podría obtener hacer eso ¿qué pasa? que es un poco más difícil desde la perspectiva de valor de mercado porque tendrías que tener una contabilidad analítica muy buena para poder extraer el valor de mercado de solo la parte que quieres calcular la contabilidad social no sé si me explico sí, sí sí vale ¿es habitual? no no es habitual la gente normalmente empieza por hacer la contabilidad social de su entidad y después pues utiliza otras digamos otras variantes que es en algún caso hacerlo de una parte solo de la entidad de un servicio concreto ¿vale? pero también después hay otra perspectiva la contabilidad social se puede hacer desde perspectiva de género por ejemplo también ¿vale? o se puede hacer desde otro desde algunas situaciones parciales ¿vale? siempre que podamos dentro de la sistemática aislar el input de información eso es clave ¿vale? una pregunta a ver entiendo entiendo lo que quieres decir pero por ejemplo yo a veces echo de menos un lenguaje común con financiadores del sector privado donde ellos hablan en términos económicos ¿no? y la contabilidad social creo que nos puede dar como ese lenguaje común en el que nos podamos entender nosotros aportamos un valor social pero se lo estamos contando en euros que es lo que ellos lo que ellos entienden entonces al mismo de lo que ha preguntado la compañera mi pregunta es es verdad que no sé que lo conveniente es aplicarlo a toda la entidad pero podemos rescatar esto para aplicarlo a algún proyecto en concreto en el que podamos decir mira el valor social integrado que te aporta este proyecto es X porque el acompañamiento que yo estoy haciendo o la formación que yo estoy haciendo si la tienes que dar tu encuesta tanto bla 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 me estoy explicando un poco regulinchi pero si vais a ver que cuando veis la metodología vais a ver que si que se puede hacer se va a poder hacer hay que hilar fino cuanto más abajo vas es decir yo puedo definir mis stakeholders para la entidad pero podría definir mis stakeholders en un proyecto no sé si me explico si creo que muchas veces las entidades del tercer sector el reto que nos estamos enfrentando es al de conseguir financiación privada pescando en otros pescando en otros ríos más allá de la financiación pública de las subvenciones a las que optamos normalmente y a veces ese diálogo con financiadores privados donde ya te digo que yo echo un poco de menos el bueno como conseguimos hablar el mismo idioma y siempre pensé que la contabilidad social podría ayudarme un poco en este sentido si lo que pasa es que ojo esto no es la contabilidad social digo hay muchas formas de medir impacto yo os decía que la contabilidad social no es un modelo de medición de impacto se puede utilizar o puede llevar a medir impacto pero su objetivo básico no es medir impacto es medir valor vale entonces se puede hacer pero cuidado en el sentido de esto no es es Roy vale no es no es no es es Roy no es tú me has dado esta inversión y cuál es el retorno que genero a tu inversión no y para a ver yo tú puedes ser un financiador y puedes financiar un proyecto vale pero al final ese proyecto tiene impacto en múltiples stakeholders en ti también y a lo mejor yo lo que te voy a dar es un valor del o sea es el valor que ha generado tu aportación o tu financiación el valor que ha generado a todos los stakeholders con los que me relaciono pero no solo a ti no sé si me si me explico si si te explicas perfectamente entonces lo iremos viendo vale yo creo que al final también cuando conocéis la metodología yo creo que a muchas preguntas os vais a responder vosotros vale y si no en ese momento también me lo trasladáis y lo lo vemos vale pero Ángel entonces esto tiene sentido si todo el mundo utiliza el mismo sistema de gestión como una contabilidad normal quiero decir si se amplía y todos utilizamos para que todos caminamos de la misma manera claro quiero decir que o sea la idea es que se generalice claro lógicamente sí sí porque a ver y avanzo un poquito con esto digo para porque creo que os contesto un poco a lo que me trasladáis a ver el siguiente elemento clave de la contabilidad social es que es integral es decir suma valor de mercado con valor de no mercado incluso con valor emocional vale es decir integro lo que se llaman las diferentes perspectivas de valor no sólo la del mercado vale por otro lado perdón perspectiva no ecosistemas de valor por otro lado tiene una perspectiva multi-state holder es decir está orientada a todo el conjunto de grupos de interés con los que la entidad se relaciona no sólo a sus propietarios a sus socios vale bien es intersectorial porque permite comparar entre organizaciones de distintos sectores vale y después hay otro elemento que es muy importante y es donde hay que donde G-Accounting trabaja más y es en la consecución de estándares vale en la fiabilidad es decir que al final todos acabamos midiendo entre comillas contabilidad social valor social pero que cuando midamos utilicemos las mismas unidades de medida vale este es el gran problema y me diréis jo pues vaya sistema y yo te diré pues fíjate la contabilidad social cómo mide la variación de existencias o cómo mide las existencias o fíjate la contabilidad social cómo mide cuánto vale el edificio que tienes en estos momentos es decir todos los sistemas al final tienen que tener una estandarización de las metodologías para utilizar en estos casos los elementos de cálculo vale y os suelto palabras que no os voy a definir porque los voy a definir más adelante aquí vamos a estar hablando de variables vamos a estar hablando de indicadores y después esos indicadores hay que monetizarlos y eso se monetiza a través de los proxys y de los outputs vale es el conjunto de cómo lo vamos a hacer y esos proxys un proxy no es más que determinar el valor de algo es decir un proxy es cuánto vale una hora de formación pues 20 euros eso es un proxy vale ¿dónde está la fiabilidad? en que todos utilicemos la misma metodología y cuando utilicemos cuánto vale una hora de formación en cierta medida todos tengamos una medida del valor de la hora de formación porque si tú dices que vale 120 pues entonces claro tu valor social difiere del mío vale entonces hasta aquí hasta donde tenemos que llegar es decir construir esto es un esto es una metodología muy nueva os estoy hablando del año 2012 estamos en el 24 es una metodología que tiene 12 años de funcionamiento aplicada en más de 300 o 400 entidades y empresas vale pero es una metodología que sigue estando en construcción vale entonces genera muchísimas muchísimas utilidades y genera muchísimo valor pero evidentemente por ejemplo si si todas las entidades de un mismo sector imagínate imagínate que todas las entidades de plena inclusión utilizases contabilidad social ¿qué iba a pasar? que probablemente muchas de las indicadores y muchas de las variables de valor y muchos de los de los proxys serían comunes porque no sois tan distintos vale no sois tan distintos entonces esa comunidad de aprendizaje podría generar eh identificación de de variables y de proxys comunes y os permitiría incluso comparados vale comparados y saber cómo vamos generando valor en base a un sistema consolidado vale aunque la contabilidad social es como el golf uno no se compara con el vecino se compara con uno mismo me explico lo que tengo que ver es cómo voy distribuyendo el valor y cómo voy evolucionando año a año en mi distribución de valor vale porque al final lo que me interesa es saber si estoy caminando como organización a la generación de valor o no vale más dudas no bueno utilidad déjame ver porque creo que vamos vamos un poquito mal de tiempo en teoría tenemos que acabar en dos minutos pero no vamos a acabar en dos minutos tenemos un pequeño margen o no lo tenemos o cerramos ahí media si es pequeño sí 15 minutos puede ser parte sí sí lo veis en general bueno va a quedar grabado vale si no pues avanzamos y ya está voy a llegar a un punto porque quiero explicaros sí que quiero explicaros un poquito la práctica de la práctica que os voy a que os van a enviar vale que la vais a hacer a través de forums y bueno quiero que que veáis que la trabajéis un poquito vale entonces la utilidad de la contabilidad social pues primer primera utilidad el impacto es decir es la contabilidad social aunque realmente me genera valor puedo ver puedo analizar impactos generados en distintos espacios pues en territorio contra ODS vale perspectiva de género es decir puedo llevarme esa contabilidad social para ver ese ese análisis de valor como afecta a los diferentes ámbitos con los que que me pueden interesar por otro lado es un elemento potentísimo de comunicación de la entidad vale en la línea de lo que habíamos hablado no es lo mismo decir que mi entidad que pueda comunicar que pierdo 10.000 euros a que el valor social que estoy generando es de vale es un elemento de comunicación porque permite aflorar o permite trasladar y comunicar todas estas cosas que el sistema tradicional de medición no nos recoge entonces estamos comunicando de forma integral mucho más integral que es lo que yo estoy generando como entidad vale entonces es un elemento muy interesante de comunicación a todos los stakeholders y a veces especialmente hacia la administración pública vale básicamente para justificar o comunicar cuál es el valor que se está aportando con digamos las subvenciones o la aportación económica que nos están haciendo las administraciones públicas vale bien por otro lado es un elemento de benchmarking muy importante porque permite compararme con otras entidades del sector me permite saber con otras entidades cuál es mi generación de valor y cómo lo estoy generando otro elemento importantísimo para que es para lo que vale la contabilidad social para la estrategia para el desarrollo de la estrategia ¿por qué? porque si mi misión y mi visión y mis valores y mi objetivo como entidad es la generación de valor vale pues parece lógico que cuando yo diseño mi estrategia en cierta medida incorpore indicadores que me digan si voy caminando en esa generación de valor vale si esos indicadores que yo he identificado me dicen que si incremento estoy incrementando mi valor pues parece que que incorpore esos indicadores para medir mis líneas estratégicas puede ser un tema interesante ¿no? muchas veces cuando en los diseños estratégicos bueno pues muchos de ellos pecan de bajar es decir de vale tengo las líneas estratégicas pero ahora ¿cómo sé si yo voy bien y si yo voy en la consecución de esta estrategia? ¿cómo lo mido? vale bien y después hay otro elemento que es bestial y esto os lo puedo decir porque lo he experimentado en los trabajos de consultoría lo he experimentado con las entidades con las que he trabajado y es que es un elemento de gestión motivacional bestial ¿por qué? porque al final eh todos estos elementos de generación de valor en la forma de trabajar la contabilidad social también de crearla y de construirla y al trasladar al incorporar o empoderar a distintas personas de la organización el sistema se entiende como un sistema propio y entonces la gente sabe en qué o sea o tiene muy claro en qué elementos tiene que trabajar para generar valor y esto a efectos de equipos de trabajo es muy 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 interesante yo lo he experimentado en una entidad cultural concretamente una de las personas que participaba en el trabajo era la directora de acción cultural y bueno un poco escéptica de lo que está de lo que estábamos haciendo y cuando a los seis meses de de haber acabado el trabajo y de y de sacar todo el informe de contabilidad social me la encontré y me dijo oye me ha valido de mucho porque estoy estoy diseñando mi estrategia en base a los elementos de generación de valor esto que parece y dije yo bueno pues pues nada genial esto era lo que queríamos conseguir es decir para qué hacemos las cosas y hagamos cosas que generan valor porque a veces hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta de que hay cosas que no le generan valor a nadie vale pasamos mucho trabajo pero resulta que eso nadie nos lo valora entonces orientémonos a lo que genera valor vale bien bueno pues seguimos os dejo cuatro cosas cuatro palabras aquí y me parece que nos vamos a quedar por aquí cerca vale os trasladaré esto pero también os garantizo es la primera vez que organizamos o que organizo un curso de contabilidad social lo he trabajado como consultoría pero es la primera vez que lo organizo entonces el tema de los tiempos y cómo vamos de rápido lo tengo que ir gestionando con vosotros vale yo también estoy aprendiendo entonces bueno pensé que esto íbamos a ir más rápido pero entiendo que vayamos al ritmo que vamos y probablemente nos quede un poquito de la sesión de hoy para empezar la sesión siguiente pero no me preocupa y prometo ajustarme en la siguiente y digamos apretar un poquito más vamos a ver un poquito los presupuestos en los que se basa la contabilidad social para que veáis en qué se basa la metodología qué hay por detrás de todo esto de todo este sistema de contabilidad social vale y nos quedaremos así veremos alguno probablemente y a partir de ahí os comento en dos minutos de qué va la práctica que os quiero trasladar y bueno como os voy a trasladar la práctica y os voy a trasladar las transparencias pues creo que con eso ya podéis podemos tener lo que queremos para la segunda sesión vale entonces ¿en qué se basa la contabilidad social? pues se basa en cuatro presupuestos uno el que se llama bueno aquí vais a ver mucho término en inglés pero bueno es que es así lo que se llama el action research o lo que es la investigación acción vale otra y fundamental se basa en la teoría de los stakeholders vale os decía que queríamos medir el valor que generamos a la sociedad yo no puedo o sea yo tengo que acotar como como mido el valor que genera mi sociedad ¿cómo lo hago? pues lo hago con los grupos de interés que se relacionan conmigo es cierto que puede que genere valor o no valor a otros grupos de interés pero es más difícil vale lógicamente a quien voy a generar mayor valor o desvalor es a los a los que tengo cerca a mis grupos de interés vale por tanto importantísimo la teoría de stakeholders vale después otro elemento que es vital que es la perspectiva fenomenológica ¿qué quiere decir esto? bueno lo explicaré después con más detalle pero no hablamos de valor analizado hablamos de valor percibido vale el valor no lo determino yo lo determinan mis grupos de interés vale entonces es una perspectiva de fuera adentro no de dentro a fuera y por último el valor razonable y la lógica difusa y esto es lo que nos enlaza con la contabilidad tradicional ¿cómo medimos lo que no se puede medir? pues con variables y después tendremos que utilizar y utilizamos la lógica contable del valor razonable vale cuando yo voy a identificar un proxy utilizo la lógica del valor razonable vale valor de mercado valor de mercado comparado análisis de costes o lo que sea pero el valor no me lo saco a la chistera tiene una trazabilidad vale sé de dónde lo he sacado y como puedo tener diferentes valores o puedo para una misma variable conseguir o tener diferentes valores tendré que buscar un proceso de lógica difusa para y determinar cuál es el valor que me voy a quedar con qué valor voy a trabajar vale estos son los cuatro presupuestos que están detrás de toda la contabilidad social vale os comento vamos comentándolos hasta donde llegue que creo que será por aquí y poco más vale la investigación acción a ver esto es muy importante porque es clave aquí importante no sólo lo que hacemos sino como lo hacemos vale entonces esto es un enfoque de investigación participativa la contabilidad social cuando creéis o si os ponéis a hacer contabilidad social o si habláis con alguien para que os haga un trabajo de consultoría en contabilidad social lo primero que os va a decir o lo primero que os debe decir es que hay que generar un grupo de trabajo hay que generar un grupo de trabajo esto es investigación participativa vale donde participan básicamente personas con alta responsabilidad en la organización pero no sólo del ámbito de la gestión vale de todos los ámbitos de la organización porque la contabilidad social es transversal vamos a medir sí vamos a medir pero vamos a medir lo que pasa en todos los sitios de la organización por tanto si yo genero mi grupo tengo que tener si tengo al director de la residencia si tengo una residencia pues tendré que tener dentro al director de la residencia o si tengo una unidad de día o un centro de día pues tendré que tener al responsable del centro de día o si tengo un departamento de captación de fondos y de proyectos tendré que tener a la persona responsable de captación de fondos y proyectos vale es decir tenemos que generar un equipo multidisciplinar que va a ir aprendiendo en el proceso es decir que va a ir construyendo el proceso y al mismo tiempo va a ir aprendiendo del proceso y va a dar validez a los resultados que se van obteniendo vale ¿por qué? porque vamos a se van a identificar variables de valor hay que constatar y consolidar esas variables de valor y darles validez cuando estamos diciendo que medimos que una variable importante para nosotros es x y hay unos indicadores tenemos que tener claro o tenemos que dar validez a que esos indicadores responden o dan respuesta a esa variable y eso lo tenemos que hacer lo tiene que hacer todo el equipo vale entonces es un proceso donde tenemos que investigar tenemos que buscar tenemos que participar y al mismo tiempo vamos aprendiendo y vamos construyendo el modelo esto es tremendamente potente porque cuando llegamos al final el modelo lo hemos construido entre todos y por tanto no es algo que alguien me ha soltado ahí como si fuera el muñeco de Google y de pronto me dicen tome este es su sistema y a partir de aquí hágalo no lo vais a ir construyendo o sea se va a ir construyendo y entonces al final todos vamos dando validez al sistema ¿vale? principio importantísimo este el Dexon Research ¿vale? bueno segundo presupuesto stakeholders y os lo decía aquí lo decía este es el Friedman bueno había un Friedman bueno y uno malo este es Edward Freeman que fue el padre de la de la teoría de los stakeholders y que llegó un momento frente a todo este liberalismo centrado en la maximización del beneficio de los accionistas Friedman sale y dice que el propósito de una empresa es la satisfacción equilibrada y en el tiempo de la totalidad de los grupos de interés es decir lo que viene a decir es que como organización tenemos que dar respuesta a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos ¿vale? ¿eso a qué nos lleva? pues nos lleva a que el valor va a provenir o lo vamos a identificar en todos los grupos de interés con los que nos estamos relacionando comentabais de grupos de interés hablabais de usuarios hablabais de trabajadores hablabais de hay muchos grupos de interés seguramente habéis hecho ese análisis de grupo de interés desde diferentes perspectivas nosotros vamos a meternos en los grupos de stakeholders en la definición de los grupos de stakeholders pero desde la perspectiva de valor ¿vale? a mí no me interesa identificar un stakeholder si es estratégico para mí me interesa identificar un stakeholder si le estoy generando valor ¿vale? entonces haremos una identificación de los stakeholders desde la perspectiva de la contabilidad social que es una perspectiva de generación de valor ¿vale? y después de esto comentaría casos cosas curiosas ¿vale? no nos da para más retomamos esto el próximo día en la teoría de los stakeholders os comento algunas cuestiones curiosas que han salido de trabajos que hemos hecho respecto a este tema de la teoría de stakeholders y esto es un tema que como veis da para una sesión es decir vamos a trabajar en una sesión específica ¿vale? entonces ¿qué os va a llegar? y cerramos ya un poco la parte teórica ¿vale? dejo de compartir y me dais dos minutos y lo cerramos ¿qué os va a llegar? pues os va a llegar espera que os veo a todos ya os va a llegar este PowerPoint bueno os va a llegar un PDF con toda la exposición teórica la que hemos hecho y algo que nos falta ¿vale? que completaremos el próximo día ¿vale? os va a llegar un vínculo a un cuestionario forms ¿vale? al que podéis acceder ¿vale? donde ¿qué tenéis en ese cuestionario? os voy a traer una una vamos a hacer un trabajito de reflexión con lo que ya hemos visto de reflexión sobre valor social ¿vale? es un tema polémico ¿vale? y como es un tema polémico tengo que deciros algo eliminad el componente político del tema que os voy a poner ¿vale? vamos a hablar del valor social en el cine ¿vale? o vamos a reflexionar sobre el valor social en el cine probablemente todos habéis oído las declaraciones de un de un representante político la contestación de un director de cine y la respuesta a esa contestación del personaje o del de la persona política ¿vale? yo os he recogido eso he recogido eso por orden en tres vídeos que tenéis en el en el forms cuando abréis el formulario en la parte de arriba vais a tener tres direcciones de youtube ¿vale? no las he filtrado me explico no he buscado tres momentos para que en diez minutos o sea diez, doce minutos os podáis ver los tres vídeos los podéis escuchar y si queréis escucharlos una segunda vez para ir a lo que nos interesa que son los elementos o la perspectiva de valor social ¿vale? simplemente he identificado esos tres vídeos probablemente alguno está sesgado o bueno pues dice cosas que a lo mejor nos gustan pero no os quedéis con el bueno no os quedéis con el contenido exacto tal sino quedaros con lo que hay detrás de los elementos de valor que se están poniendo en juego cuando se está hablando ¿vale? relativos al valor social entonces ¿qué quiero que hagáis? quiero que os veáis los tres vídeos ya os digo diez minutos no mucho más diez, quince minutos alguno igual lo tenéis que repetir porque se dicen muchas cosas y bueno pues tenéis que volver pero diez, quince minutos y a partir de ahí tenéis una pregunta nada más que es ¿qué aspectos de valor social habéis reconocido en todo ese itinerario de diálogo? ¿vale? y simplemente es para que reflexionemos para que veáis que de valor social se está hablando todos los días y en todos los espacios cogí ese como podría haber cogido otro lo cogí ese más que nada por el chascarrillo y por la polémica ¿no? pero podríamos hablarlo en cualquier en diferentes espacios ¿vale? contestáis cubrís el formulario y automáticamente lo mandáis ¿vale? y la próxima dentro de quince días si no me equivoco nos vemos hablamos un poquito al principio de la sesión de bueno de las conclusiones a las que hayamos llegado o las que hayáis llegado en en esta de esta práctica y después bueno pues intentaremos apurar un poquito más si nos metemos nos meteremos con la primera parte de la contabilidad social que es el valor social de mercado ¿vale? ¿lo lleváis bien? ¿se os hace muy aburrido? ¿impresiones? ¿vamos bien así? ¿entendéis lo que os traslado? ¿vega sentimientos? bueno cualquier cosa sugerencia como os digo todos estamos aprendiendo así que nada espero por lo menos que la hora os haya resultado de valor ¿vale? y nos vemos en dos semanas ¿vale? a luego adiós Ángel hasta luego muchas gracias hasta luego gracias Ángel chao y Gracias por ver el video